Esta arriba es Aizu Ok, sí, sí, Aizu Ok, hola, soy Aizu Kurimu No soy una helader... Digo, no soy un helado... Soy un helado Les he mentido todo este tiempo Esta es la verdad La verdad es que Soy un helado Y soy comestible Y todo este tiempo Podrían haberme comido Pero les decía que no era un helado Solo para que no me coman H-E-L-A-V-E-R-A Helavera